La vida corporal de los santos en estos actos del 206. Desde aquí, desde este podio, desde San Juan de la Maguana, le damos un respaldo, le damos una palabra de aliento y ratificamos que nuestra patria ha de ser libre, independiente y soberana, como fue consignada por los trinitarios y como ha sido consignada por cada uno de los patriotas y por cada uno de los diferentes gobernantes. El castillo, precisamente en estos actos del 206 aniversario de su natalicio.